Creemos que ya con una amplia capacidad de reserva hotelera y mucha expectativa, sobre todo porque entendemos que los vuelos están completos para los días fuertes, que es el día miércoles, jueves, que son los días de llegada. Al estar completo significa que la gente va a andar consultando por excursiones y es donde nosotros empezamos a trabajar, donde los movimientos se empiezan a ver. Para esto lo hemos preparado, tenemos muchas butacas disponibles, servicios que ya están confirmados para el día jueves, viernes y sábado, que van a ser los días donde más vamos a trabajar con excursiones y movimientos internos. ¿Qué tipo de turistas esperan para este fin de semana, Gustavo? Mira, por lo general, como te decía, el tema de los vuelos, la gente viene todo desde Capital. Mucha gente de Buenos Aires, muchos porteños, pero también hay mucha gente que viene con sus vehículos y llegan desde las provincias cercanas, de repente mucha gente de Córdoba, algunos que se animan desde Rosario. Hemos estado teniendo algunas consultas de gente que no es de Capital, si de provincias, algunos que otros puntanos que se vienen a pasar también semanas tanto acá como tipo de escapada y teniendo en cuenta que no estamos tan lejos, estamos a tres, solitas y media, la verdad es que los vecinos también suelen venir a la provincia. Y bueno, pero esto es una cuestión de ir y vuelta, porque también los vecinos tienden a irse y esto hace que se genere este movimiento que la actividad turística requiere. La realidad es que no te puedo hablar con respecto a lo que es alojamiento, pero sí te puedo hablar con respecto a lo que son servicios turísticos. Muchas reservas para la gente de Barrial, Barrial entiendo que ya está casi a un 95%. Lo mismo para la zona de Valle Fértil, los días fuertes, que es viernes y sábado, porque justo coincide que en Valle Fértil hay un servicio que nosotros damos en el parque, en el parque Estubalasto, que es en la luna llena. Y al haber luna llena, mucha gente viene por esa vivencia, de hacer Valle de la Luna de noche y eso hace que se vea lindo. Entonces hay Valle de la Luna nocturno con luna llena y las formaciones se ven de otra manera.